Señores, qué emotivo, pero de verdad, ya saben que yo los quiero y es viernes, así que están listos para disfrutar este deportivo fin de semana. Bueno, como ya es tradicional, Jimena Sánchez, nuestra chica del clima nos dejó lo más candente y espectacular de la cartelera deportiva que ustedes podrán vivir por la pantalla de Fox Sports. En todo el país ya se están acercando los fríos, pero si tú prendes las pantallas de Fox Sports, sentirás calor con todos los eventos de este fin de semana tenemos para ti. Pachuca necesita ganar después de la derrota contra el América y se enfrenta con unos tigres que aunque tuvieron la victoria en su partido anterior, han quedado a deber, así que no te pierdas este gran partido el sábado a las 7. Y nos vamos hasta Phoenix porque se llevará a cabo Bellator 126, que encabeza una pelea por el título entre Slemenko contra Halsey, esto el viernes a las 8. Y uno de los fines de semana más emocionante en las grandes ligas, ya que se juegan los últimos partidos de la temporada regular. Algunos equipos ya esperan el inicio de las series divisionales y otros buscan la entrada por la vía del comodín. Aquí te tenemos el combo MLB, empezando con los angelinos contra Seattle el viernes a las 9. Los padres de San Diego visitan a San Francisco el sábado a las 3. Y terminando, o sea, a las 6, inicia Kansas City contra los White Sox. Y bueno, todo esto además de nuestra cartelera de NFL del domingo, ahora sí que no tienen pretexto para pararte de tu cama. Yo soy Jimena Sánchez, la chica del clima para lo mejor de Fox Sports.